El Partido Socialdemócrata Alemán ha confirmado a Norbert Wörther Borjans y Saskia Esken, dos integrantes del sector más izquierdista del partido, y críticos con la coalición de gobierno junto a la Unión Demócrata Cristiana de la canciller Angela Merkel como nuevos líderes de la formación tras el Congreso celebrado este viernes. Ambos han sido elegidos como pareja de líderes con un respaldo del 89,2% y del 75,9% de los delegados, respectivamente, según informado el partido en su cuenta oficial de Twitter. Se trata de la primera vez desde que se fundó el partido en 1890 que el SPD elige a un dúo conformado por una mujer y un hombre para dirigir la formación. Al votar a esta dupla crítica con la continuación del SPD como socio de los conservadores en la coalición del gobierno alemán, la Asamblea Partidaria confirmó el resultado de una consulta previa realizada entre los miembros del partido.